El estado de Guerrero ha experimentado notables mejoras en su sistema de salud durante los dos años de gestión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, logrando fortalecer la salud pública y garantizar el suministro de medicamentos. En 2023, la gobernadora destinó una inversión significativa de 98 millones de pesos en obras de mejora de infraestructura médica en diversos municipios de la montaña, incluyendo 58 inmuebles y centros de salud. Recientemente, inauguró un nuevo almacén en el sector central del estado, diseñado para mantener y conservar los medicamentos en condiciones óptimas y entregó las llaves de las nuevas unidades encargadas de la dispersión de los medicamentos e insumos médicos en la región. La gobernadora también inauguró el centro de salud con servicios ampliados en el municipio de Copalillo y resaltó que próximamente inaugurará el centro de salud en Temalac, municipio de Atenango. Un logro importante también en ese rubro fue la rúbrica del Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud. Gracias a ello, se han invertido 1.619 millones de pesos en Guerrero, con 368 millones destinados a la infraestructura hospitalaria y 1.250 millones en equipamiento. Además, se han contratado 449 nuevos especialistas para distintos hospitales del estado. A través de la conversión del INSS Bienestar, se ha logrado la inversión de 816 millones de pesos para la renovación de 42 hospitales y 167 centros de salud de dicho programa, lo que incluye tanto la conservación como el equipamiento de estas instalaciones. Destaca, por ejemplo, la construcción del Hospital de Tlapa de Comonfort, la finalización del Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco y la unidad de quemados en el Hospital de Chilpancingo, inoperante durante cinco años. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.